La ministra de Vivienda, Elga María Rivas, resaltó la importancia del convenio para mejorar las condiciones de vida de las familias que han autogestionado la construcción de sus hogares. Los beneficiarios de este programa son habitantes de diversos municipios vallecaucanos, entre ellos Bolívar, Buenaventura, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dobio, Florida, Palmira, Pradera y Roldanillo. En asocio con la gobernación del valle se van a realizar mejoramientos de vivienda. El mejoramiento de vivienda es un tema muy importante y creo que tiene mucho que ver con el tema de los ecosistemas estratégicos en el sentido de que el mejoramiento de vivienda llega a hogares que han autogestionado, autoconstruido, que con su esfuerzo propio han logrado tener una vivienda. Una vivienda a veces que no tiene piso, ustedes más que nadie saben a veces las condiciones de precariedad de la vivienda, entonces hemos firmado un convenio con la gobernadora del valle para 900 mejoramientos de vivienda. Los hogares seleccionados podrán acceder a mejoras en áreas clave de sus viviendas, como techos, pisos, baños, cocinas y sistemas de acueducto y alcantarillado. Los mejoramientos de vivienda tienen que ser o arreglo de piso, o de cocina, o de techo, o de baños, o de acueducto o alcantarillado. Esas son las prioridades porque nosotros lo que queremos es disminuir la pobreza, disminuir las carencias y mejorar la parte cualitativa de las viviendas para que ellos tengan mejor calidad de vida. El convenio también contempla la ejecución de 780 mejoramientos en áreas urbanas y 120 en zonas rurales. Además, el Gobierno del Valle continúa avanzando en la construcción de mil nuevas viviendas en diferentes municipios del departamento, las cuales contarán con subsidios del Gobierno Nacional, departamental y local, así como apoyo de las cajas de compensación.